Acá tengo 500 gramos de harina, similar el comienzo como al de Cime, pero yo soy un poco más... Voy a hacerle acá adentro en el bowl y no voy a hacer la corona afuera, así no se me pierde nada. Exactamente, y uso levadura fresca. Acá tengo 500 gramos de harina, 4 ceros y 25 gramos de levadura. Le pongo un poquito de azúcar para ayudar a la levadura, sal por el extremo, así no toca. Por el exterior. El exterior, sí, dije el extremo. La periferia. Usted me entendió, usted me entendió. ¿Cómo te comentó la bomba esta? 10 gramos. Esa es para colgar en el arbolito, Juanito. No, Juanito estuvo comiendo tempranito. ¿Están ricos, chicos? Y le voy poniendo agüita. Está buenísima, Dani. Y le voy poniendo agua. Entonces, 500 gramos de harina, 10 gramos de sal, 25 gramos de levadura, un poquito de azúcar y 225 a 300 centímetros cúbicos de agua. Eso lo vas regulando y de a poquito vas poniendo y te vas fijando, así no te queda una masa muy, pero muy blanda. Ahí, mirá, le voy poniendo a poquito cala y ahí voy amasando. Así, así, camina. Ah, ya van poniendo la música. Así. Ahí, fíjate. ¿Quién es este? ¿Cómo? ¿Quién es este? No, no, no. Como una rosa. Mirá ahí. Ah, Sando, bueno. Ahora sí. Señor Sando. ¿Por qué? No, ahora sí. No, mira, te aparece a vos. Ahora sí. Mira, Marache, señor Sando. Sí, en mi casa se recontra escucha, Sando. No, mi mamá es fanática total de Sando. ¿Ah, sí? ¿Lo iba a ver? Sí. Me hizo escuchar todos los discos de Sando. Ahí está, sí, lo iba a ver. Lo iba a ver, le regoleaba las bombachas junto con los demás. Bueno, ahí está, mirá, fíjense, chicos. De a poquito vamos a ir amasando. Bueno, eso es una masa para un pan. Esto es una masa que estamos, exactamente, Cala, estamos haciendo un pan. Pan clásico. Pan clásico, exactamente. Juan, y pan clásico, si querés le podés agregar un chorrito de aceite de oliva, un poquito más crocante. Te querés ir para el lado un poco más suave, unas cucharadas de manteca y reemplazar medio de agua y medio de leche, también vas a hacer un pan, no como el pan de pizza, pero más blandito. Entonces vos fíjate, de a poquito vamos a ir tomando esta masa, tírala en la mesada y dale, y amasale. Dale unos golpecitos, aproximadamente 10 minutos. Así después te queda un pan mucho más blandito y más aireado. ¡Oh, sí! Pero ahí tengo, ya tengo una masa adelantada. Leí, como te dije. Y ya levada, ¿no? Exactamente, 10 minutitos amasados. Tú que ya me adelantado. Me voy a lavar las manos mientras. Sí, vaya, vaya. Venga, vaya. Escúcheme, ¿esta se la puedo ir sacando? Por favor, Cala, y mirá. Mirá lo que es. Es impresionante. Es impresionante. Se la vuelvo acá, se la vuelco. Por favor, ahí ponemos un poquito de harina. Fíjate, esta masa después de los 10 minutos aproximadamente, cae, 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 mirá. Es un almohadón. Gran gusto, cae. Aproximadamente después de 10 minutos amasado, la dejamos reposar. Leudó su volumen, duplicó su volumen aproximadamente una media hora tardó, ¿sí? Y ahora, lo que vamos a hacer simplemente, vamos a empezar a rellenar. El relleno, el que quieras. Yo en este caso tengo queso, muzarella, tengo jamón, tengo aceituna. Exactamente. No, no te limites, por supuesto, no te limites a un solo relleno. Entonces, voy a agarrar, mirá, me mojé un poco las manos con harina. No, 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 en realidad agarré, pellizqué un pedacito de masa, ahora, lo agrando ahí de a poquito y relleno. Y se embadona con harina. Exactamente, para que no se me pegue la masa en las manos. Porque, mire, fíjate que es una masa blandita, exactamente. Una masa blanda. Y ahí, mirá, voy a empezar a rellenar, ¿qué quieren? Voy a hacer uno clásico de jamón y queso, ¿les parece? Sí. Ahí está. Jamón y queso, la idea es que quede bien, pero bien relleno. Qué rico. Mirá, ahí, de vuelta, muzarella. Esto está bueno más solo con la masa de pizza. Esto, exactamente, Juan. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahí, mirá, le hago arriba, aprieto, lo cierro. Y le hace una maruzuela, bien. Exactamente. Mirá, cala, esto lo cierro así. ¡Marcheo! Mirá, y ahora, lo paso por huevo, por pan, por queso rallado y lo mandamos a la fritura. Mirá, y ahí yo ya tengo acá unos terminados. Tú que me vas tirando, así van, se van tirando. Gracias, Tuki. Y se van, mirá, vea, y ahí se van, y ahí de a poquito se va cocinando, exactamente, se va cocinando la masa, se va a derretir el queso, por supuesto. Mirá, voy a poner esto por acá, el queso. Entonces, una vez que hiciste la bolita, la pasás simplemente por huevo y la rebozamos en queso rallado. Y adentro tiene la mozzarella y el jamón. Y adentro tiene la mozzarella y el jamón, exactamente, cala. Bien. Este paso, si querés, dos opciones. O lo dejas reposar cinco minutos más, va a crecer un ratito más. Y si no, lo mandás directamente a la fritura. Sí. Pásame el platito. Sí, mi amor, sí, mi amor. Le voy a hacer unos gigantes. No, pero mire que después en la fritura crece, cala. Va a ser un recontra pan relleno. Va a ser una pelota. No, se va a mandar una, es increíble. De baseball. Mirá, yo voy a hacer uno con tomate seco, albahaca y también mozzarella. Ahí. A ver, ¿con qué lo quiere rellenar usted? Le quiero poner adentro a Tuki. No sé, algo le voy a poner adentro. ¿Rocquefort? No, no, no. No, roquefort no. Bueno, entonces roquefort no. Acá, el segundo, ¿qué hacemos? Ahí va, acá la bien. Ven que la estás tirando. Ahí está. Esa es una masa muy dócil. Se deja secantilar. Una masa muy dócil. ¿Esto es la mozzarella? Esa es mozzarella. Para la musa. Me voy a poner mozzarella, le voy a tomar un poco de seco. Ven que yo un poquito de eso, tomate seco y albahaca. Y albahaca está bueno. Perfecto, muy bueno. Fíjate. Sí, la albahaca. Lo cerramos. Sí, para que esto es una albahaca, parece un árbol. Y lo pongo ahí y lo cierro. Bueno, ahí. Estuvo medio escaso en el relleno. Escaso en el relleno. Ahí, entonces lo pasamos de vuelta por huevo, por queso rallado y lo freímos. Mire usted. Ahí está. Perfecto. ¿Cómo hacemos para que se cocine bien el centro? ¿Cómo hacemos para que se cocine bien el centro? Buena pregunta. Buena pregunta. Gracias, gracias. La fritura, es importante que el aceite esté caliente, pero no a borbotones. Si no, fíjate la burbujita ahí, que está tranquila. Se va a ir cocinando este pan, porque si no te queda crudo. Tranquilamente, a ver, te queda crudo, después le podés dar un golpe de horno y no pasa nada. O si no, directamente no querés hacer fritura y las mandás al horno y van a salir ricas igual. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y ahí sí, aproximadamente unos 15, 20 minutos de horno, horno medio, 180 grados y van a salir estos panes rellenos. ¿Qué hacemos con este monstruo? ¿Qué quiere tirar? Eso va así como está al huevo y queso y a la fritura. Exactamente. A la fritura. No pasa nada. Por eso, como dije, si quiere puede hacer varios y una vez que los tiene, los manda todos directo a la fritura. No hace falta taparlos con nada, porque fíjate, está todo recubierto por queso y no se te va a abrir. Qué rico. Mucha gente en Subasoranzas. Y la revisa un montón. Sí. En Facebook están como rompiendo las redes. Me imagino. Y preguntando si esto se puede hacer al horno. Claro. Es lo que acabo de decir. No sé. Chicos, nos vemos. Juan lo acabo. Juan, no, está bien. Juan, no, está bien. Juan, no, 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 no. Tenés unas cebollitas ahí. ¡Qué las chumas! Salteaditas, morrochino, también va perfecto. ¿Sabés qué pasa? No, un poco de nuez también iba bien en este, ¿eh? Sí. ¿Querés, Juan, y venías a armarte uno? Igual es tu imaginación. Armando... Sí, pase, pase, Juanito. Pase de acá y pongo esto acá. Ahí perfecto. Ahí se le pegotea un poco, pero con harina se desencaja, ¿eh? Pase, pase. Explota, explota, explota. No sé de masa, no pasa nada. Igual, ahí está. Es un bombón el de cala, ¿eh? Ahí le sacó, ahí le sacó. A ver, me había olvidado, mirá. Quedó como grande, ¿no? Está lindo. Quedó como grandecito. ¿Cuál es el de cala? Este es el de cala. Este es el de cala. Dale tiempo, dale tiempo, dale tiempo. Porque era grande y va a quedar crudo por dentro. Entonces, es importante, el aceite que no esté muy caliente, porque si no se te va a arregatar y va a quedar por dentro todo el pan crudo. Y a medida que vas friendo lo vas limpiando, ¿no? Porque suele tener mucho quesito. Por el quesito, exactamente, Juan, exactamente. ¿Qué pasa para este lado? Mirá, y tengo un pestito, chicos, de rúcula para acompañar. Exactamente. Si querés lo haces, si no, puede ser también de albahaca, tranquilamente, un pestito de tomate seco. Rúcula, bastante cantidad. Bien, Juan, ¿y querés pasarlo por huevo y lo terminamos? Se aburrió. Se aburrió. Está bien. Este es un simple pestito de rúcula. Rúcula, un atado aproximadamente, un poco de nueces o de almendras. Mirá, a mí me gusta más con almendras, así que lo voy a hacer. Con almendras, hay unas almendras, un buen chorro de aceite de oliva, un poco de queso rallado y tenés listo. Le vas a tener que poner más que un buen chorro, un chorrazo. Sí, pero mirá, voy a hacer esto y voy a sacar más fácil la tapita. Así es más fácil. Agarrate, cuidado. Es la parte que se saca el ojo. Mirá. No, no, no lo voy a poner, se complicó. Hay un buen chorro de aceite, un poco de queso rallado y tenemos listo este pesto de rúcula. Ideal para acompañar estos pancitos rellenos. Y cómo le da, mirá vos. Ay, no sé que no va, pero a mí me gusta ponerle limoncito también porque le da una acidez que está bueno. Acá es que está, tiene el pico de plástico. También tenés un poquito de limón por ahí, como de arriba. Esa puntita de ajo. Y vamos terminando este pesto de rúcula, ideal, me pareció lindo y rico en realidad para acompañar estas bombitas de pan relleno. Bueno, tenemos esto acá, esto acá. Y vamos a... Voy a salsear esto, o esto, mirá. ¿Y por qué de acá? ¿Qué busca? ¿Qué necesita? Una cucharita. Abre, díaz. Ahí ponemos, mirá, esos terminados. Salseo con este pesto y denle listo estos pancitos rellenos. No son complicados. Me encantaron, ¿eh? Me encantó la variedad, la variedad. Todos los colores que tienen adentro. Ahí pongo varios. Y el cala sigue ahí, ¿no? Se sigue cocinando lentamente. El de cala lo tenemos para la una. Ahí está. Las del increíble Hulk. ¡Muy bien! Lopoteótico, único, igualable. Ahí está. Muy bien. Las del increíble Hulk. Bueno. ¡Ay, salió! ¡Ay, salió! ¡Ah, cómo quema! ¡Qué bárbara, che! ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara!